¡Muchas gracias! Felicidad, me alejo a petición de tu orgullo, de él, aunque es mi necesidad, te dejo en eso de que te olvides, no sé, tanto ángel de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tanto ángel sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo ir sobre tus ojos, respirar tu aliento, que hoy veo que llevo dentro de mí. Felicidad, me alejo a petición de tu orgullo, de él, aunque es mi necesidad, me alejo a petición de tu orgullo, de él, aunque es mi necesidad, me alejo a petición de tu orgullo, de él, aunque es mi necesidad, me alejo a petición de tu orgullo, de él, aunque es mi necesidad, me alejo a petición de tu orgullo, de él, aunque es mi necesidad, me alejo a petición de tu orgullo, de él, aunque es mi necesidad, me alejo a petición de tu orgullo, de él, aunque es mi necesidad, me alejo a petición de tu orgullo, de él, porque es mi necesidad, me alejo a petición de tu orgullo, de él. Miren si en esta vida nos dieramos la oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo a hablar Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera parar las cosas que hicimos más Yo se te haría Yo correría a buscar a la que fuera mi amada Y barraré con besos las temas con clara Miren si se pudiera más que para mí Miren si se pudiera parar Miren si se pudiera parar las cosas que hicimos más Yo volvería a buscar a la que fuera mi amada Que de ella me separa Y volvería a buscar a la que fuera mi amada Y volvería a buscar a la que fuera mi amada Yo nunca tendría amor en tu nombre Tan solo por ella él nunca me engañaba Pa-pa-ra, pa-pa-pa-ra, 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 pa-pa-pa-ra A ver, que se oigan esas palmas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!